Hola, es quizá mi familia me dice que sobrepienzo temas y profundizo en ellos, ¿está mal? No está mal sobrepensar, pero cuando tienes un método, a veces sobrepensar es, no, 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 es obsesivo. Necesitas un método, ¿y cuál es el método? Descartación, descartación y busca de evidencias más que solo darle vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, yo tengo ese tema de que sobrepienzo, pero para eso, pues, tengo mis libretas donde escribo mis ideas y todo eso, y eso evita que me pierdan mis pensamientos, en mi sobrepensamiento. Y, pues, desgraciadamente, ese tipo de cosas pueden llevarte a la depresión, o a la ansiedad, o a la tristeza. ¿Cuándo un stream en la playa? No lo sé, vatos, no conozco el mar, nunca he ido. Bueno, miren, aquí está el que siempre recomiendo, o lo que cuando me preguntan, ¿libros de psicología, tío? Y es estos, libros de texto, en este caso es este, psicología with Staker, cuarta edición, y seguro que ya hay más ediciones. Este yo lo conseguí en una... Ok, voy a tener que arrancar esto, porque creo que se le está haciendo un... Ok, ya está. Este, vean, es texto, imágenes, sí, pero por ejemplo, les leo rápido el... Eh... el índice. Ok, ya está.